Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Selena Gomez debe pasar sus días en casa, bueno, como todos nosotros. Sin embargo, esto no significa que deba de lucir fachosa y totalmente desalineada, como nos lo demostró el día de ayer cuando se inspiró para arreglarse un poquito más de lo normal y tomarse algunas fotos y vaya que, sinceramente, sus fans quedaron encantados con el resultado. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Selena Gomez sorprende a sus fans al mostrar su cabello ondulado natural en nueva celda. Así como lo escuchas, puede que Selena ahora esté pasando el tiempo en casa con su familia, pero bueno, vaya que esta chica nunca deja de trabajar. En los últimos días ha revelado que ha estado haciendo algo de música mientras creó un pequeño estudio en su casa. Además, también se unió a HBO para realizar su propio programa de cocina. Y por si eso no fuera suficiente, el fin de semana se unió a grandes celebridades para mandar un mensaje de aliento a la generación de graduados 2020. Bueno, con todo esto, cualquiera pensaría que Selena no tiene tiempo libre para verse fabulosa. Pero vaya que esta chica sabe cómo ingeniárselas para que no le falte el glamour a su vida. Ella compartió una muy sexy publicación con todos sus fans, donde mostró un aspecto tierno, ligero, bonito, acentuando sus ojos, pero sobre todo mostrándole al mundo sus rizos salvajes y hermosos. Selena Gomez deleitó a sus seguidores cuando mostró su cabello rizado natural, que muy pocas veces podemos verlo como en este momento, en toda su plenitud. Además, destacó su belleza con ayuda de su nueva línea de maquillaje Rare Beauty, la cual, por cierto, está próxima a salir acentuando sus cejas, con un brillo labial color durazno y un simple toque de rubor que le daba un aspecto súper natural, pero al mismo tiempo chic y glamoroso. Y a pesar de dar a los fanáticos una previa de su tan esperada línea de maquillaje, lo que realmente robó el show fue su cabello grueso y ondulado, el cual sinceramente se le ve mejor que nunca. Selena se olvidó de las extensiones, las pelucas y toda clase de artilugios que algunas damas suelen ponerse en el cabello para verse mucho mejor, y en esta ocasión decidió mostrar su aspecto al natural, cosa que sus fans agradecieron y que obviamente les encantó. Y según lo que la misma Selena compartió con todos sus seguidores, pues no solamente a sus fans les gustó, ya que su propio padre también quedó impresionado con su look. Ella escribió debajo de su publicación, Selena aún no ha compartido con sus seguidores cuándo será la fecha de lanzamiento de su tan esperada línea de belleza, pero se dice que esta podría llegar en cualquier momento de este verano y que se venderá exclusivamente para el sitio web Rare Beauty, así como para Sephora. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Verdad que se luce fabulosa? Y sobre todo me fascina verla con este look tan natural, pero al mismo tiempo tan moderno. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.